En el municipio de Soacha denuncian que la contratación de los comedores comunitarios se estaría ejecutando con irregularidades. Un concejal del municipio afirma que se aprobaron las actas sanitarias y de funcionamiento en lugares donde no se está prestando ese servicio. La administración de Soacha dio inicio al proyecto de comedores comunitarios en las seis comunas. El costo de los contratos ascienda a los 12 mil millones de pesos y cada oferente debe repartir diariamente cerca de 750 almuerzos. Sin embargo, denuncian que no todos están prestando el servicio. El cartel de los comedores comunitarios fantasmas que le están costando a esta ciudad cerca de 3 mil millones de pesos, pero que ya en el momento de mirar si están funcionando, en efecto no están funcionando. En la Comuna 1 la dirección que refiere el comedor comunitario que debería estar funcionando es un garaje, en la Comuna 2 es un casalote, en la Comuna 5 es un lichigo. Aunque cada almuerzo costaría 13 mil 800 pesos, dicen que los almuerzos no corresponden a ese valor. Según se puede ver en los documentos, la Secretaría de Salud de Soacha aprobó actas sanitarias con el 90% de puntuación en lugares que no son aptos para su funcionamiento. ¿Cómo así que estos lugares que no existen y no funcionan como comunitarios, que ni siquiera tienen cocina, de cuando acá obtuvieron la respectiva acta de salubridad expedida por la Secretaría de Salud? Este lugar, ubicado en la calle 22B, séptima A25, recibió acta de aprobación. Sin embargo, es una casalote que no está en funcionamiento. El secretario de Salud se pronunció al respecto. La Secretaría de Salud actúa con transparencia, respaldo a los funcionarios que hoy hacen parte de la misma, donde no nos prestamos para ningún tipo de ilícito, no nos prestamos para conectar con temas de corrupción y de amañar cosas, porque de hecho no somos los que adjudicamos el contrato. Entonces, simplemente sé que los funcionarios han actuado en debida orden. La Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de la contratación de los comedores comunitarios, dijo a Noticias Capital que realizarán un recorrido a cada uno de los lugares para verificar su funcionamiento y, si corresponde, imponer las sanciones respectivas.